Buenas tardes, mi nombre es Dina Guarda, yo soy trabajadora social de profesión y lo aclaro para que ustedes sepan desde donde estoy hablando pero también decirles por qué también estoy en el Congreso de Geografía y efectivamente tiene que ver porque desde el trabajo social lo que más he trabajado tiene que ver con el ámbito de lo comunitario y desde ahí, cierto, no pude no acercarme a todos los aportes que hace en la geografía, sobre todo humanista a cómo se pueden comprender los procesos de participación y de relaciones de las personas en el territorio así que desde ahí voy a hablar hoy día y lo que quiero compartirles y que espero que después me puedan también colaborar porque es una investigación en curso, alternativa también en el sentido de que dado que me interpelan términos personales mis familias de este territorio al que les voy a hablar comenzamos ya hace un año como a investigar respecto a la reconversión territorial que se ha experimentado en la zona cordillerana, específicamente en el túnel así que hoy día quiero comentarles un poquito respecto a algunas experiencias de desarraigo a partir de estas transformaciones socioterritoriales localizadas en el túnel región de los ríos Chile en el periodo de 1980-1990 aunque estamos abarcando los últimos 60 años imagino o espero que algunos de ustedes conozcan el túnel los que no, contarles que está en la cordillera y que hoy día particularmente se conoce más bien por el ámbito turístico como la reserva biológica de la biósfera Wilo, Wilo si me dice, siempre me dice cuestión que es cierto, turísticamente es muy atractivo, es muy bonito pero la verdad es que para los habitantes del sector, incluyéndome nos tensiona, nos conflictúa porque da cuenta también de estas tensiones, cierto de los imaginarios bueno, ahí está aquí está en el túnel Valdivia, tengo un coste allá es la zona cordillerana y que agradezco mucho las dos presentaciones anteriores porque tanto todo el contexto de lo forestal en Chile como la reforma agraria no tienen mucho que decir respecto a justamente en el túnel bueno, ahí está estos son datos actuales ese es en el túnel, la cordillera tiene 3.500 habitantes hoy día 25% de la población mapuche hay dos grandes comunidades allí la actividad económica hoy día tiene que ver con la agricultura la ganadería, el turismo y lo maderero aun cuando el turismo es lo que hoy día más destaca bueno, están las tasas de desempleo hablamos de un 14% que es la segunda más alta de la comuna también están allí los niveles de vulnerabilidad social que los pongo allí para comprender también que si bien hay un gran auge turístico hoy día fíjense que las tasas de desempleo de vulnerabilidad no han variado mucho en los últimos casi 20-30 años así que muestra también las desigualdades como se siguen reproduciendo y esto es lo que hoy más se conoce ustedes tal vez después pueden buscar por internet van a encontrar muchísimas ofertas es un turismo de elite es muy muy caro y que para quienes conocen fíjense que la carretera hace la frontera o sea una doble frontera no solo hacia el territorio argentino sino que es la otra que divide hacia el lado derecho donde está la reserva y hacia el otro lado donde está el poblado en el túnel bueno dicho eso entonces vamos a ver un poco la trayectoria de este lugar bueno evidentemente hablamos cierto del primer periodo de los procesos de colonización pero posteriormente cierto nos vamos a la industrialización de la zona que fíjense que en 1900 en adelante este territorio cierto fue comprado por las primeras sociedades de los Echavarris o caminando anteriormente y efectivamente allí se instala o se desarrolla un polo de desarrollo que tiene que ver con todo el tema de lo forestal en esta zona lo que más explotó fue el Raulí y se instala toda una industria allí para algunos investigadores como Fabián Le Bonier que se especializó en la reforma agraria en ese territorio justamente dan cuenta cierto de este laboratorio neoliberal de alguna manera que se instala en el TUME y es que efectivamente hizo que se desencadenara cierto todo un un enclave que llevó mucha gente a vivir ahí y que transformó el territorio como una gran potencia forestal del país en esa época hay algunos estudios también que dan cuenta de eso como este territorio aportaba la economía nacional y las divisas que aportaba desde lo forestal bueno posteriormente cierto dadas las prácticas también que se comenzaron a develar respecto a los trabajadores los abusos etc hay muchos relatos que hemos recogido respecto también de esa época y de alguna gente que también ha hecho algunos estudios previos posteriormente se pasa al proceso de la reforma agraria que por ahí ahora nos hemos dado cuenta que hay algunas diferencias algunos dicen que fue el único fondo que no fue tomado otros que sí en fin y finalmente cierto en ese momento álgido se recupera esta parte de la cordillera y en el Tume particularmente que era la parte donde se centraba la gerencia las fábricas la primera foto estaba ahí mostrada la fábrica queda en manos de los trabajadores quienes por algún momento cierto se hacen cargo de administrar el complejo forestal maderero COFOMAP evidentemente luego del golpe de estado que para la gente de en el Tume fue el 12 se empieza a desarticular poco a poco evidentemente cierto allí también hay un enclave que tiene que ver cierto con los miristas que también hay harto escrito sobre eso y bueno en la dictadura post dictadura lo que se comienza a vivir fuertemente fue justamente la privatización no voy a dar el detalle porque es bien largo en realidad ver cómo fue desarticulándose esta zona y lo que finalmente comienza a suceder es que los trabajadores cierto comienzan a ser despedidos a quedar en la cesantía empieza a haber mucha conflictividad social pero que finalmente no termina digamos hasta todavía pero que destaca un periodo particular que tiene que ver con la privatización del complejo forestal finalmente y que hizo que a fines de los 80 se comenzara a despoblar el territorio en donde la experiencia que yo quería compartir ahora tiene que ver con el último poblado que fue despoblado que fue Puñir dado que esa parte la última parte fue vendida a la familia Luxic a quienes tienen parte del territorio de la cordillera y que efectivamente cierto desocuparon la última zona como a los 3 o 4 años compra Peterman que es hoy día el que tiene el proyecto turístico más grande de esa zona y que fíjense que ambos compran en los 80 85-87 bajo las reservas de los APP áreas de protección privada bajo la dictadura y los compran efectivamente para conservación pero también con la posibilidad del desarrollo turístico que después recién a fines del 2000 o sea el 2000 y en adelante comienza como a desarrollarse bueno me voy a saltar eso un poquito y las primeras indagaciones que hablan de este periodo del despoblamiento que fue el 93 de Puñir en esa zona bueno ese es Puñir fíjense que al frente es Quechomalal que es parte de uno de los previos que conformaban el complejo con el tal bueno uno de los relatos yo lo quise colocar ahí para compartir también un poco cuando yo estoy en la casa a veces entonces pienso y cierro los ojos y me imagino todos los lugares donde trabajé Puñir Quechomalal Toledo Chanchan Enco lleno pero lleno de gente casas escuelas y después abro los ojos y vuelvo a realidad paso por ahí y me doy cuenta que no hay absolutamente nada bueno ese relato de una mujer familiar mía como les dije yo soy de allá así que desde ahí que comenzamos como a realizar esta investigación dado que fíjense que de pronto este auge turístico empezó a poner en evidencia las luchas de memoria la gente comenzó a querer hablar también porque hubo mucho silencio por décadas del sufrimiento que había significado tener que irse no solo en dictadura sino que más aún más cuando se privatizó la tierra y tuvieron que desalojar el territorio desde ahí que empezamos a darnos cuenta que este momento que ha estado muy poco documentado y que además la gente recién ahora ha comenzado como les decía compartir dan cuenta también de cuál fue el rol que jugó el Estado el rol que jugaron las autoridades locales respecto a este proceso y aquí bueno entendiendo que la gente llegó ahí a 1900 1903 1915 evidentemente cierto con esta lógica de latifundio la gente se quedó a vivir ahí después con la reforma agraria la gente pensó además que se iba a quedar ahí eternamente y finalmente en el 93 fueron desalojados entonces hay gente que desarrolló su vida ahí y que nunca imaginó que iba a tener que abandonarla entonces las experiencias ahí de sufrimiento fueron fuertes y lo que fue consolidando poco a poco también lo que hoy día ellos denominan una cultura del desarraigo ¿no? gracias cinco minutos bueno esta gente fue desalojada y se fue obviamente no tan lejos tampoco se fue a vivir a la periferia de la ciudad de Pañipullo que queda como a 60 kilómetros de ahí pero fueron estigmatizadas muy fuertemente porque la gente venía no los primeros que bajaron bajaron en las lanchas bajando cosas por el lago Panguipulli y la gente de Panguipulli un sector hay relatos que cuentan que decían que ahí venían bajando los comunistas los guerrilleros ¿no? y por lo tanto nadie quería tampoco arrendar alguna vivienda o dejar fácilmente que se instalen en algún lugar finalmente la gente de Puñil se instaló en una localidad mucho más allá que se llama Hueyagüe donde el alcalde el segundo alcalde logró gestionar la compra de una hectárea para 25 familias ahí tuvieron que instalarse la gente se fue arranchada ahí también hay relatos que dan cuenta ¿cierto? de cómo los nuevos dueños del 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 centrado en la figura administrador de las prácticas de abuso que se cometieron la gente decía nos cortaba la luz y el agua para que nos fuéramos hubo toda una lógica de amedrentamiento para que la gente pudiese abandonar el territorio los primeros que aceptaron de irse se les dejó llevar las casas a los últimos nada y bueno finalmente hoy día cuando uno pasa por esa zona camino a la reserva a la reserva lo que ve es esto y eso es lo único que queda de ese sector que era puñir donde llegaron a vivir alrededor de 300 familias más o menos eso como ya me pasé si alguien tiene algún comentario pregunta muchas gracias bueno agradecer entonces por la presentación hola soy Raúl soy estudiante de la universidad católica de la universidad resulta que por parte de mi familia paterna todas familias de ese sector en el clube carriñe entonces un tema que yo vengo preguntándome hace mucho tiempo por lo que siempre voy siempre para allá he conversado con muchísima gente acerca de estos temas porque algo muy transversal acá en estos territorios algo incide la dictadura acá incide también en cómo se ha ido desagradicando la población de allá la población joven allá vive los que han vivido toda su vida y no quieren salir de allá por parte de mi familia por la dictadura tuvieron que irse allá cuatro hermanos de mi y mi papá se fueron a los 15 años de Argentina y no volvieron más hoy día mi papá se quiere mi papá y mis otros tíos quieren volver allá pero el tema que yo lo puntual es que hoy día la población joven allá se está desarraigando mucho ese territorio está quedando muy poca y la que está solamente quiere ir y ya no ve un futuro en aquel sector entonces acá lo que tuvo igual una pregunta para ti como trabajadora social de cómo se podría solucionar ese porque es un problema grande porque al final la gran empresa turística la están yendo hacia allá la idea es que hay un desarrollo local y eso es más que nada como tú proyectas o como tú qué ideas tienes acerca de este problema tan grande y este problema me encanta yo quiero solamente irme a la fraya en la vida porque quiero estar lleno de termas solamente que sería interesante seguir explorando el tema entiendo que tú estás iniciando este proyecto porque hay muchas tecnologías posibles dentro de lo que estás planteando por lo que tú relatas aparenta ser una geografía del sufrimiento más que probablemente el desarraigo o el desarraigo como parte de esa acumulación de exclusión de de posesión de eliminación de la memoria histórica por lo tanto pérdida de identidad un esfuerzo en este caso comentado por el Estado para conseguir esa esa pérdida de memoria social o sea desafecto atacar los sentimientos destrucción de la topofilia me parece que el tema que tú has planteado en términos de geografía cultural y afectiva podrías ampliarse muchísimo con eso también y la quizás adicionarle a esos fenómenos que en sí mismo podrían ser semejantes a otros procesos que ocurren en nuestro país agregarle en este caso también la condición de exilio político que tiene entonces probablemente esto de estar exiliados en su propio territorio es un tema que no hemos abordado convenientemente por lo tanto mi sugerencia sería que pudiera seguir investigando el tema y ampliando los conceptos porque cada uno de estos conceptos tiene un tratamiento específico de la literatura geográfica social especialmente que sería muy interesante irlo usando y irlo aplicando favoritamente gracias bueno muchas gracias por los aportes era justamente lo que quería y bueno no tengo la respuesta pero sí decirte que tal vez entre el Iquinha y el Tume hay una pequeña diferencia en el Tume yo no hablé ahora de lo último porque no era ahora el fin pero sí han habido hemos comenzado a ver distintas prácticas de resistencia también de la gente como hacer frente a esta instalación del proyecto turístico por ejemplo hay mucha gente que claro trabaja ahí pero también vos lo voy a contar por ejemplo también a Peterman que tiene esta reserva también sigue con una pequeña industria forestal chiquitita que está por ahí tratando de estar bajo perfil porque evidentemente es cierto es complejo tener estos dos tipos de negocio por la gente que es de ahí que además la gente se describe como gente maderera y que ahora también se tensiona respecto a que como de un momento era el maderero del bosque y hoy día como es el cuidador del bosque y también hay una cosa bien interesante ahí porque hay todo un desarrollo mitológico también del territorio como copiando también lo de Argentina San Martín toda esta cosa la duende la... bueno pero en función de eso la gente también tiene prácticas de resistencia la gente ha comenzado a sacar la madera para también desarrollar sus propias propuestas turísticas ¿no? pero evidentemente eso sigue tensionando aún más porque usted lo decía como en el exilio en el propio territorio mucha gente sigue yendo para allá si están a una hora una hora y media y hay que volver porque si hay gente que quiere volver no puede porque el poco territorio que hay para vender hoy día es tres o cuatro veces más caro es una zona que incluso hoy día está superando igualando los terrenos de Pucón de esa zona ¿no? entonces es complejísimo el retorno si hace poco también al principio de este año hubo un movimiento de familiares ¿no? que volvieron a Puerto Fui que es más allá justamente demandando tierra ¿no? gente no mapuche pero demandando tierra ¿no? para viviendas sociales y responsabilizando al Estado de por qué no hay tierras para... han comenzado no a surgir movimientos que ni siquiera han comenzado a surgir sino que la gente ha comenzado a recuperar también porque es un territorio de lucha ¿no? de emblemática bueno me puedo hablar extender mucho más así que